Doña, ven dame una masa morra, aquí le traje la olla pa' que me eche mi copanela Es que me sabe bien buena y la ñapa me va echando, no vuelvo a comprar Te unieron, no le metas el dedo, están agando un pelo en el cucharón Te dije, voy a decirle a mi familia que no le compre porque es cochina Me dijo, mire esa olla en la que usted usa, toda atrastada y toda sucia Los reyes de la parodia, donde no lo va, por esa va Doña, ven dame una masa morra Ya no me queda más que comprarme la gallina No importa cuantas cuotas sean, cuatro sean, cinco sean, seis Me compro una gallina con tarjeta crédito Para hacer un zancocho con amigos y amigas Y armar una parranda hasta el amanecer Mañana me hago incapacitar Para hacer un zancocho con amigos y amigas Y armar una parranda hasta el amanecer 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 ¡Ciombo y me against! ¡Ciombo y me against! ¡Ciombo y me against! ¡Ciombo y me against! Gracias.